Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del deporte, de las bielas y los pedales, como siempre Costa Ciclismo comprometidos con nuestros oyentes en materia informativa y hoy estamos aquí para entregarles las últimas noticias. Atención, a nivel de prensa internacional se habla de la posibilidad de que Nairo Quintana sea ganador de dos Tour de France. ¿Cómo así que Nairo, que en estos momentos no tiene equipo, puede ganar un Tour de France? Le vamos a contar en qué va el tema de Chris Froome, porque el médico que los trataba en esa época ha sido sancionado y esto podría traer como consecuencia que Froome también entre en la misma bolsa. ¿Qué puede pasar? ¿Qué dice la prensa? Le vamos a comentar. Igualmente, hoy noticias de último momento, el Jumbo le ha quitado a Linios una joya. Joya de Linios se va para el Jumbo. Otro ciclista que pierde el equipo de Egan Bernal. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, un abrazo a todos por la sintonía, muchas gracias. Dale like al vídeo, suscríbete allá a Costa Ciclismo. Siempre recuerda tener activada la campanita de notificaciones, que es la que te va a permitir que yo te avise cuando hay nuevos vídeos en este canal. Costa Ciclismo. Así que, por ejemplo, esta mañana es resumen de la Vuelta a Burgos. No lo vio. Tremenda etapa. Duelazo. Rockley, Adam Jace, Einer Rubio, Alessander Blasov. ¿Quieren mirarlo? Bueno, al final de este vídeo le voy a dejar el enlace. Y abajo en el comentario destacado de Costa Ciclismo le voy a dejar ese enlace. Porque ahora nos vamos a informar un poquito de todo lo que está pasando con nuestros pedalistas a nivel nacional e internacional. El tema de Nairo está siendo tocado a nivel de prensa porque salió a relucir que el médico que trataba en esa época, estamos hablando de los, a principios de la década de los, de este siglo XXI, de la segunda década, 2000, 2010, 2011, 2013, ha sido suspendido por la UCI. Y hoy, él se llama el doctor Freeman. Y hoy, la prensa internacional, Richard se llama, para darle la presión al médico, el nombre completo, Richard Freeman. Hoy, la prensa internacional destaca que si habría alguna posibilidad de que Nairo Quintana pudiese obtener los títulos del Tour de Francia, 2015, 2013 y 2015, donde fue segundo. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver eso con el doctor Freeman? Lo que pasa es que en ese año ganó Chris Froome, los dos tours, 2013 y 2015. Igualmente, le tocaría a Rigoberto Turán, que fue segundo en el 2017 cuando ganó Froome. Es decir, Colombia, de golpe, entraría a ser ganador de tres tours de Francia. ¿Puede pasar? Puede pasar. Miren lo que ocurrió cuando detectaron positivo a un español que ganó una carrera local española a la Vuelta Asturias, si mal no recuerdo, en el año 2017. Y Nairo Quintana en ese año fue segundo. Un español que corría, se me escapa el nombre en este momento, que corría por un equipo portugués. Y Nairo, pues como fue segundo, le dieron la victoria en la Vuelta Asturias. Es más, en el año 2020, si mal no recuerdo también, 2020-2021, Nairo fue a correr y le entregaron el premio. ¿Qué puede pasar? Richard Freeman fue médico del Sky en la temporada del 2009 al 2017. Y fue suspendido por cuatro años al descubrir que con este médico, este médico añadía o agregaba o suministraba testosterona a los ciclistas. Sustancia completamente prohibida. En ese marco, pues, de esa situación, hay varios nombres que están en la palestra pública en este momento. Bradley Wiggins, ganador de tour. Chris Froome, ganador de tour. Y Geraint Thomas, que ganó el tour en el 2018, el año antes que ganara Egan Bernal. ¿Puede suceder de que estos ciclistas sean investigados, que sigan la investigación? Puede pasar. Recuerden que esto tiene que suceder ciertos años, pasar los años, pasar el tiempo para que las investigaciones den sus frutos. Por ejemplo, el caso de Miguel Ángel López, que en este momento ha sido suspendido sin ser en el instante comprobado por doping. Pero como están investigando un médico que viene por una red, una trama de dopaje, a López lo han suspendido. ¿Puede ocurrir con el tema de Chris Froome? Puede pasar, puede pasar. Bueno, ya sucedió con Lance Astro. Lo que ocurrió fue que cuando a Lance Astro lo suspendieron, le quitaron los siete títulos de Tour de Francia. Estamos hablando 2000, 2001, 2003, 99, 2012, 2002 y 2004 y 2005. Esos siete tours. A ninguno de los que fue segundo le dieron el título. Por ejemplo, Jan Urri fue tercero, fue segundo en tres ocasiones, 2001 y 2003. El suizo Alex Sule fue segundo en el 99. El español José Abeloqui fue segundo en el 2002. Andreas Cloden fue segundo en el 2004. E Iván Basso, hoy propietario de Eleolo Cometa Cyclico junto con Alberto Contador, fue segundo en el 2005. A ninguno de ellos le entregaron el título. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué declararon desierto esos títulos? Porque según la UCI el palmarés debería quedar en blanco y hay que castigar el entorno. Es decir, de acuerdo a la UCI, en este caso, los corredores no le dieron el título que quedaron segundos. ¿Se aplicaría el tema con Chris Froome, Geraint Thomas y Bradley Wiggins en caso de que sean suspendidos? Aparentemente sería ese el camino a seguir. Aparentemente. Pero son circunstancias diferentes. Vamos a ver qué sucede. Eso está abierto. A la situación está completamente, digamos, disponible. Puede pasar cualquier cosa. La investigación sigue. Usted sabe que esto en el ciclismo, cuando pasa el tiempo es cuando llegan los resultados. Vamos a ver qué pasa. Ojalá se le dé ese sueño amarillo que Nairo Quintana tantas veces ha anhelado, señores y señores. Y le caerían, pues, dos tours de Francia de golpe al Nairo Quintana y otro a Rigoberto Urán que tanto luchó, que tanto luchó. Rigoberto Urán que siempre segundo en el giro, segundo en el tour. Hombre, le caería bien un título al ciclista del municipio de Borrajo. Bueno, muy bien, dejamos ese tema ahí. Usted puede opinar, comentar. Respeto las opiniones. Espero me respete la mía. Esta es una información que está en la palestra a nivel internacional. Como está en la palestra a nivel mundial, la noticia hoy del Jumbo Bisma, que ha contratado una joya del Ineos Grine Díaz. Otro corredor del Ineos que se va. Sí, señor, así es. El Ineos está perdiendo gente. No sé con quiénes se va a quedar. Pero ya salió de Teo Jojenja, salió de Pavel Sivakot, salió de Daniel Felipe Martínez, se puede ir Carlos Rodríguez. Ahora se va Ben Tullet, ciclista británico, es campeón de ciclocross en su época juvenil. Había estado dos años en el equipo, 2022-2023. El Ineos lo había contratado del Alpecin, un corredor que tuvo buenos resultados. Se va para el Jumbo Bisma, donde la gente, los directivos del Jumbo han dicho aquí, va a mostrar su verdadero potencial. Mire, Ben Tullet, mire, ganador de etapa en la copia de Bartali el año pasado. Segundo en la general, quinto en la Vuelta a Polonia el año pasado. Octavo, perdón, quinto en dos cronos del Giro de Italia. Un corredor completo. En el 2023, ganador de la Vuelta a Noruega, del Tour de Noruega. Segundo en el Tour de Hungría. Egan Bernal allí participó, le ayudó en eso. Tercero en la estrella de BCS. Y ganó la contrarrela de la Vuelta a Algar. Algar. Corredor importante, joven, joven, 22 años y el Ineos lo deja ir. ¿Qué está pasando en el Ineos? Es la gran pregunta que se hace todo el mundo. Bueno, hoy les dejo las noticias, mis amigos de Cotaciclismo. También les dejo el resumen entonces de la Vuelta a Borgo, la tercera etapa, al final de este video. Y en el comentario destacado de este canal. Chao, nos vemos.